Sí, gracias, señor presidente. Tardaré bastante menos que las intervenciones anteriores. A ver, siguiendo lo que decía la señoría del Partido Popular, vamos a decir verdades. O sea, las verdades son que la provincia de Córdoba y de Granada son las dos únicas provincias que no están unidas por autovía. Eso es verdad. Es verdad que tenemos una carretera que no tiene puntos negros, sino que es un inmenso punto negro, como decía la señoría del Partido Socialista. Pero también es verdad que esto no es nuevo y que se llevan décadas reclamando una solución. Décadas reclamando una solución. Y durante esas décadas ha habido gobiernos del Partido Popular y ha habido gobiernos del Partido Socialista. Otra verdad que ponemos sobre la mesa. Efectivamente, todos los grupos con representación aquí en el Congreso y con representación en el Parlamento Andaluz han votado a favor cientos de miles de PNRs y de iniciativas diciendo que hay que solucionarlo y que hay que ponerlo sobre la mesa y que tenemos que tener una autovía y que tenemos que tener una respuesta. Y la realidad es que en 2018 seguimos en autovía y siguen sin tener una respuesta. Entonces, es un poco lamentable menos mal que la ciudadanía no suele escuchar de verdad estas comisiones porque es un poco avergonzante. El Partido Popular y el Partido Socialista han tenido en sus manos el Ministerio de Fomento para solucionar este problema con la autovía, con la Nacional 432 y haber puesto una autovía. No se ha querido hacer. Se han rescatado concesionarios de autopistas de peaje, que todavía no sabemos muy bien el cálculo, pero que ascenderá a unos 4.500 millones de euros. Se han despilfarrado millones en el AVE. Se han hecho un montón de cosas. Un plan de inversiones en carretera de 5.000 millones de euros que se ve que no consiguió rascar un poquito para el informe preliminar de esta autovía. Y la realidad es que seguimos así. Y eso son verdades que también habrá que plantear. Nosotros lo único que traemos es que es fundamental, desde luego vamos a apoyar esta proposición no de ley, pero entendemos que el compromiso se verá realmente cuando lleguen los presupuestos generales del Estado. Ahí es cuando se verá el compromiso político. Y, por terminar, sí deben comprometerse a cumplir un cronograma. Darnos un cronograma, que además es lo que está pidiendo la plataforma y los vecinos de las zonas afectadas. No quieren más promesas porque ya han tenido bastantes décadas de ellas. Muchas gracias.